aquí está allí sin gta está como eso sin querer ok el hueso el loco tiene como unos gráficos raros verdad no hay que ayudarlo con esos gráficos tiene unos gráficos extraño el hombre se le ve como la cabeza dobla al personaje el loco se armó y el loco empezó a dar golpe en el taller es que le estoy es que le estoy dando ahí lo puyán lo puyán lo puyán ah porque tú tienes un cuchillo porque tú tienes un cuchillo espérate que le estoy le estoy dando el que no es ahora le estoy dando el que no es espérate ah pero y si no entra bien al servidor y ya está buscando problemas loco pero él él no entra bien al servidor y ya está buscando problemas manito se la fue a la puñala y la trompa con uno en el taller no pero que eso no puede ser así brother no puede ser así manito y como que el hombre está tan temprano metiéndose el lío tiene que estar acotado no me voy el teléfono a no mi bro que lo que es mi bro pero usted es un malo lo que dice usted es un malo yo estoy viendo aquí que ayer usted no llegó bueno antes de ayer usted no llegó bien al servidor y se la fue a la trompa con uno que tenía un cuchillo aquí buscando lío de temprano no me dio me dio me dio par de tocadas pero después quedamos en la conclusión que era de uno no no eso estoy viendo aquí estoy con el chat lo están escuchando mi bro que estamos reaccionando a como te fue en el servidor que tal fue tu experiencia bro roleando y eso no abre hoy 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 no lo domingo no abre de lunes a sábado porque lo domingo el día libre el día libre del equipo tú sabes de trabajo del servidor no positivo realmente fue una experiencia bacana estoy que voy a los paris loco pues ya me casa a meterte a jugar no no pero usted saque el balance ahí de no desenfocarse ni de uno ni de otro nada todo está tomativo oye 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 un malo o dale para allá mi bro que es ready nos vemos pronto en el servidor positivo dale dale un abrazo bro está activo el hombre el hombre está me dijo di que tú está lo gráfico sí con eso lo ayudamos pero no le vamos a decir eso en la llamada para que no se maree para que no se pierda pero bárbaro no no hay que cambiarle lo gráfico porque a él se le ven extraño él tiene como la cabeza rara el personaje se ve alargado él tiene una resolución como 1320 por 240 y no es ahí que va no es ahí que va ok él está trabajando en el taller por lo que veo pasó el día entero ahí lo cual quiere tigre ahí fue cuando me atendió a mí pero con él sí pero que está haciendo una inversión ahora que me tiene de capitalizados pues ya me hago guardar entonces que tú lo ganas hasta que tú me pagues 25 alante la primera caída como 25 como 25 evangelfire del 2011 por el que me fiaron el moto usted sabía que fue por él que él terminó de convencer al marulco para que me quiera el motor porque el marco no está en eso El Marulco no me quería fiar El Marulco no me quería fiar Él le dio pila de cotorra, pila de cotorra Pero pila de cotorra Ligándolo, no, él no lo ligó Ustedes no pueden decir eso, loco Él metió mano bien, metió mano heavy Bacano, para estar empezando Pero ojalá que todo el mundo roleara Empezando como está roleando el loco Para que tengan una idea Él no lo ligó, él metió mano tranquilo Bacano, llama a Damián Damián, Damián está por ahí Déjame ver si Damián está por ahí Déjame ver si Damián está por ahí, espérense Vengo de nuevo ¿Damián? Salió Damián Damián salió, mi gente Damián salió Pero vamos a aprovechar que estamos en vivo Papá, abrí par de vueltas que me entregaron los seguidores a ustedes Todo esto que está aquí Me lo entregaron el día del evento, ¿verdad? No le dimos tanta prioridad Luego en el próximo stream A la hora de enseñar O sea, de que me enseñalo Porque el evento, ustedes saben que fue un caos Esa vuelta no desenfocó Estábamos matándonos con el equipo de producción No estábamos matando con pila de gente Que fueron a hacer desorden para el evento Estábamos enfocados en otra cosa Y yo decidí abrir varios de los regalos En un momento que estemos tranquilos Que yo pueda dedicarle su tiempo Calmado Y puedo opinar calmado Sobre lo que ustedes me regalaron Aquí nada más hay tres De tantos regalos que me dieron O sea, hoy voy a abrir tres A medida que vayan pasando los streams Voy a ir abriendo así poco a poco Porque fueron muchos Fueron unos cuantos Pero vamos a arrancar con este Que fue uno de los regalos que me dieron Ojalá y no sea una bomba Porque no he revisado No tengo ni idea de qué es Lo sacamos de esta funda Ok ¡Oh! Me dijen endemoniado en poca palabra Me regalan una biblia para que me arregle ¡Wow! No, mentira Ningún endemoniado Nosotros somos gente de papá Dios Y esa biblia Me cae bien, loco Porque es la segunda que me regalan en este mes Y eso es una señal Para que empiece a leer la biblia ¿Quién es de aquí leer la biblia en el chat? ¿Quién es de aquí leer la biblia en el chat? Imagino que pocos Pero bárbaro duro Aparte de la biblia Tiene una cartica Duro El que me regaló esa biblia Gracias a mi brother Le voy a sacar provecho Y la voy a leer Thank you very much A la segunda Porque me regalaron una en el Dominican Finals También que está muy bonita Ah, por ahí uno cuantos Que leen la biblia en el chat Está bien Eso está heavy Tienen que ir a la iglesia también Para que se le salgan Todo su espíritu extraño Vamos allá con la carta Dice Carta para R de Javi Dios te bendiga Es un joven que te habla Que es cristiano Que sigue los caminos de Dios Que también le gusta Que sigan los caminos de Dios Quiero decirte Que te deseo lo mejor Que la bendición de Dios Esté siempre contigo Y su amor Que llene cada día Te llene Te llene cada día De sabiduría Quería regalarte Una biblia de verdad Para que cada directo Que hagas Hables Sino que también O sea Déjame ver Espérate Porque está Está todo pegado Ok Quería regalarte Una biblia de verdad Para que en cada directo Que hagas Hables Sino que también La sigas Que sigas a Jesús Que murió por ti En la cruz Del Carvario Quien siempre te ha amado Desde antes de esto En el vientre de tu madre Quien es la luz del mundo Quien te hace entender La verdadera vida Y la solución A los problemas De verdad Dios te bendiga mucho A ti y a tu familia Amén Mi bro Y gracias por ese mensajito Tan bonito Y créeme que lo aprecio Y lo valoro También Te quería invitar a la iglesia Por el maestro Me quiere arrepentir De un día para otro Un malo Yo soy muy creyente de Dios Que conste Soy muy creyente de Dios Que no vaya mucho a la iglesia Tengo a babadío en mi corazón Ahí te dejo mi número Por si algún día Quieren ir a visitarla No te doy Ok El maestro prácticamente Me dejó su contacto Para que si algún día Quiero ir para la iglesia Que le tire Que él va conmigo No bulto Duro Duro Amén Mi bro Y gracias de verdad Yo valoro mucho Ese tipo de detallito Y ese tipo de bendiciones Y la carta está muy bonita Broky Está muy bonita Está muy bonita Thank you very much Metemos la cartica aquí La viola la dejamos por aquí Y vamos con Vamos con el segundo regalo Una cartulina Déjame ver Una cartulina ¿Qué será? Eso fue un niño Que lo hizo Me acuerdo que me la pasó RD Javi Fue un niño Fue un niño RD Javi El mejor Número uno de RD Con una foto mía Duro Duro Menor De lo mío Me acuerdo de tu cara Del que me lo pasó Te quiero pila Gracias de verdad Por esa cartulina Con esa fotito mía Agarrate una foto En la que yo tengo los dientes Como un caballo Por eso es parte del proceso Mi hermano Lo quiero mucho Y gracias de verdad Por ese detallito Vamos a ver Donde lo ubicamos O como hacemos Para que no se dañe Porque la cartulina A largo plazo Se dañan A ver si hay algún proceso Que se le pueda hacer Platificarla O lo que sea Para que no se dañe Porque todo lo que viene De ustedes Para mí es importante Vamos con el tercero Está envuelto y de todo Este se esmeró En envolverlo Vamos a abrirlo Vamos a ver ¿Qué es esto? Y me quedé aquí Y me quedé aquí Lea el mensaje Ese regalo va Con este mensaje De arriba O me mandaron un mensaje Por Whatsapp Que es el de la Biblia Ok dice maestro El chico que le dejó La Biblia Ok este es el mensaje Me llamo yo Ángel Soy el muchacho Que subió a la tarima En el evento De Claro Gaming El año pasado Hablé sobre mi depresión Y me diste consejo Al igual que tu mamá Te regalé esta Biblia De corazón Porque me has ayudado Muchísimo En este tiempo Ando luchando Con la depresión Pero es la muerte De mi mamá Ah ando luchando Con otra depresión Pero es la muerte De mi mamá Si algún día Te llega a comunicar conmigo Este es mi número O mi Instagram Bro Si mira la foto Aquí claro que lo conozco Bro me acuerdo de él Miren quien fue Que me ha regalado La Biblia Miren quien fue Mirenlo ahí Duro mi bro Gracias de verdad Por ese regalo Y no me preocupa Lo que tu me estas comentando De tu depresión Por una sola cosa Y es que tu Ten los caminos de Dios Y me lo hiciste Osea me lo demostraste Con el mensajito Que me mandaste Y quien mejor Que va para Dios Para cargar con todo Con todo el peso Que tu tengas en la espalda Brother Cualquier consejito Que yo te vaya a dar Es la mínima cosa En comparación A lo que pueda ser Dios Contigo y con tu vida Sin importar por lo que este pasando Así que Que papá Dios se encargue De cualquier tema que usted tenga Y que Dios me lo bendiga mucho Yo sé que Cualquier depresión No va a salir coronar con usted Porque usted es un malo Usted es un guerrero Así que un abrazo Y lo quiero pedir La maestra Seguimos Déjeme abrir este segundo mensaje Déjame ver Déjame seguir con este Dígame mensaje Con este tercer regalo Me quedé con la palabra mensaje Porque el hombre me regaló una biblia Y me mandó un mensaje Ah Y una carta también No Se rompió gente No way Wow Miren eso loco Es un dibujo Lo enmarcaron Pero se rompió bro Me imagino yo Que lo rompieron ese día Con todos esos jalones Que me di en Todos esos trallones Que casi me Me desbaratan No way Loco Se rompió Yo lo voy a mandar arreglar Yo lo voy a mandar arreglar Pero gracias de verdad Al seguidor que me dio Ese regalito Es un dibujo Hecho a mano de mi logo Hecho a mano Que duro bro Gracias mi broker Thank you Pero eso es porque se rompió Wow Yo lo mando arreglar No se preocupen Yo lo mando arreglar